bienvenidos amigos a este canal politiquero es un gusto y un placer estar aquí de nuevo con ustedes en esta nueva nota que tenemos ya que pues el presidente ahora sí se lanzó con todo a Iberdrola pero sobre todo hacia los jueces que otorgaron una suspensión de una multa que le habían impuesto por la comisión reguladora de energía a la propia empresa española por nueve mil millones de pesos esto después de una venta ilegal de electricidad y el presidente Andrés Manuel salió a decir que se va a investigar esta suspensión que al parecer son empleados de Iberdrola estos jueces y no del pueblo de México por eso el presidente dijo que esto es increíble que haya sucedido y que haya jueces todavía a favor de la energética española por lo que anunció este esta investigación y sobre todo que si se comprueba que hubo intereses de por medio irán a denunciarlos a la Fiscalía General de la República pero escuchamos al presidente cómo fue que ya anunció y es que tiemblan los jueces en estos momentos por las palabras que dijo el presidente se crearon muchos organismos autónomos con ese propósito de proteger a grupos de intereses creados no hay que generalizar pero sí está el caso del instituto para evitar los monopolios el que garantiza la competencia la cofese este este se creó para defender a las empresas que recibieron concesiones contratos en la época neoliberal de privatizaciones entonces son los que defienden a Iberdrola por ejemplo son los que sostienen que es monopolio lo que hace la Comisión Federal de Electricidad que quisieran que desapareciera la Comisión Federal para que todo quedara al mercado para que todo quedara en manos de particulares para eso crearon esa institución es el mismo caso de los jueces increíble que le otorguen amparo a Iberdrola le fijaron una multa y de inmediato los jueces ampararon a Iberdrola creo que son 9 mil millones y además se está haciendo la investigación y nos vamos a ir al fondo porque les aceptaron documentación extemporánea estamos haciendo la investigación y si fue así denuncia a jueces y a quienes hayan participado pues ya salió el nombre del juez quien es Juan Pablo Gómez Fierro que al parecer como dice aquí Jorge Gómez Naredo es un empleado de Iberdrola solo así se entiende que defienda con tanto ahínco a ciertas empresas extranjeras que han saqueado y quieren seguir saqueando a nuestro país por eso es que ya dijo el presidente que se va a verificar si se entregó esta documentación extemporánea por parte de Iberdrola para la suspensión definitiva a favor de esta empresa española Iberdrola Energía Monterrey pues tan solo la semana pasada amigos la Comisión Reguladora de Energía multó a Iberdrola por 9.145 millones de pesos donde pues acusó a la compañía española de vender energía a compañías que no estaban autorizadas en sus permisos así que el juez pidió suspender el pago de la multa hasta que se resuelva el juicio de amparo que se presentó después de que el 25 de mayo la Comisión Reguladora de Energía multara a Iberdrola esto como les dije por vender electricidad a empresas que no aparecían como socios originales de su planta Dulces Nombres esto ubicado en Pesquería Nuevo León sin embargo Iberdrola pues es conocida porque pues no le ha importado ni siquiera en su país aumentar las tarifas de electricidad y tan solo por eso también ha tenido pues 18 señalamientos entre multas y resoluciones de entes reguladores acumula Iberdrola desde el 2008 tan solo en 5 países donde tiene presencia estos países pues son España donde presentó 8 multas México lleva 3 Estados Unidos 2 Reino Unido 1 y Brasil 1 en algunos casos como dice aquí la nota por manipular el mercado de energía eléctrica a través de sobornos y hasta tráfico de influencias Iberdrola sin embargo es una compañía que no se deja y pues siempre impugna todas las multas que le llegan sin embargo a pesar de que Iberdrola es un líder energético global el primer productor eólico y una de las mayores compañías eléctricas por capitalización bursátil del mundo tan solo en México tiene presencia desde el 99 y tiene una capacidad de 9.3 gigawatts a través de 16 centrales de ciclo combinado y cogeneraciones 693 megawatts en 7 parques eólicos y 470 megawatts en 3 parques fotovoltaicos distribuidos en 15 estados del país sin embargo amigos esto no cambia nada porque al final de cuentas está aprovechando toda la infraestructura de la comisión federal de electricidad para poder suministrar energías a socios que no están dentro de las concesiones que se le dieron a través de la reforma energética de Peña Nieto así que por eso es que la comisión reguladora de energía les zampa ahora sí que una buena multa Iberdrola que abarca desde el 2019 al 2020 imagínense tan solo un año imagínense qué hubiera pasado si hubieran revisado todavía años más atrás la multa hubiera sido yo creo que hasta cinco veces más de lo que hoy le pusieron y sin embargo pues como les digo Iberdrola se niega a pagar esta multa después de haber suministrado energía a estas otras compañías a través de la infraestructura de la CFE que como se le llama esto viene siendo el famoso porteo que denunció Manuel Bartlett durante los foros de parlamento abierto Iberdrola viola así el artículo 36 fracción 1 inciso A de la ley de servicio público de energía eléctrica donde se precisa que no se puede vender energía eléctrica a terceras personas que no sean socios cuando se apruebe el proyecto original así que Iberdrola tiene que ponerse las pilas y pagar lo que ya ha venido pues aprovechando de por sí ha sangrado demasiado al país y sobre todo a la comisión federal de electricidad que si no fuera por el presidente Andrés Manuel ya hubieran hecho que desaparezca pero bueno al final de cuentas ya anunció el presidente que van a investigar y si se comprueban que recibieron documentación extemporánea para poder pues apoyar a Iberdrola pues van a irse ahora en contra de los jueces y bien hecho para que aprendan que primero está el pueblo de México y después las empresas privadas así que amigos de Politiquero esta es la noticia que tengo para ustedes espero que haya sido de su agrado los invitamos a suscribirse al canal activar la campanita regálenos ese poderoso like y también los invitamos a nuestros canales alternos como es Vecino Político y Pregoneros 4T Noticias amigos tengan un excelente día nos vemos en una próxima transmisión es cuanto un saludo y vamos a ver